Gracias, señor presidente. Bueno, voy a fundamentar mi voto en contra de esta llamada ley bases. Y mi voto en contra radica no solamente en el contenido de la ley, sino también en la forma de la ley. Yo, señor presidente, en cuanto a la forma, para empezar por lo más simple, personalmente estoy en contra de las leyes ómnibus. Acá aparecieron con más frecuencias a partir de que gobernó Macri. ¿Y sabe por qué estoy en contra ahí? Porque si hay una ley ómnibus, hay gato encerrado. Algo se quiere ocultar. Y no lo digo yo. En el derecho romano, del cual muchas instituciones del derecho argentino son espejo o vienen de ahí, 100 años antes de Cristo ya existía una ley que se llamaba Cecilio y Didio, en donde prohibía, básicamente, que existieran las leyes ómnibus, es decir, saturadas de diferentes materias que no tienen nada que ver la una con la otra. Ya Cicerón, un gran filósofo del imperio romano, decía que esas leyes ómnibus que se habían prohibido a partir del 98 antes de Cristo, eran simplemente para ocultar, transversar, o que el pueblo de Roma no supiera que se estaba votando. Y concatenado con eso, también podemos citar a Maquiavelo, que le recomienda al príncipe, en su libro, que las injusticias deben hacerse todas de una sola vez, para que hagan menos daños y no se sepa bien por dónde viene el daño. En cambio, le dice Maquiavelo, le recomienda Maquiavelo al príncipe, los favores deben darse poco a poco, muy en cuotas y en pequeñas dosis, con el objeto de que esos favores se disfruten mejor. Entonces, en cuanto a la forma, acá está el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que esta ley ómnibus, la mega ómnibus, la dola, esta sería la dos, el kit de la cuestión es que está hecho a propósito. No estoy diciendo nada que no sepamos, pero hay que ponerlo en palabras. Las leyes ómnibus, y no lo digo yo, lo decían los romanos 100 años antes de Cristo, no han encontrado nada nuevo, esto no es nada nuevo. Las leyes ómnibus son hechas así porque la idea es que no se comprenda, de que haya confusión, de que no se sepa qué se está tratando, y sobre todo que los ciudadanos no sepan por dónde viene. Entonces, vendría a ser una teoría del shock legislativa, en donde se tratan una cantidad enorme de temas, como es esta ley ómnibus, y no se sepa muy bien de qué se trata, ni por cuántos derechos me van a sacar, cuántos recursos le sacan a las provincias, cuántos recursos naturales se entregan. Y por eso digo que estoy primariamente en contra de la forma, porque ustedes saben, y eso es el propósito, que están institucionalizando, o quieren institucionalizar con esta ley, tremendas injusticias. Y ahora voy, esa es la forma, ahora vamos al contenido de la norma. Tenemos horas y horas para hablar de esto, pero voy a tratar de enfocarme en dos cosas. Y tratar de hacer ejemplos prácticos para que entiendan cómo afecta esta ley en dos casos, en dos apartados, en dos títulos de la ley, a la provincia de Mendoza. El contenido de esta ley tuvimos grandes, yo he pasado por este Senado y en la Cámara de Diputados, por grandes jornadas legislativas de todo tipo. Pero nunca había visto una ley que tire tanto al vacío, tantos derechos y tantas construcciones que han sido políticas de Estado de un gobierno del otro de un zarpazo, por un inciso de un artículo, como son los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios, hay que decirlo, los fondos fiduciarios están para proteger políticas de Estado. En un momento, el legislativo dijo, esto es una política de Estado y no va a quedar a merced de cualquier ejecutivo su financiamiento, entonces vamos a hacer un fondo fiduciario. Así es el que nació, por ejemplo, el fondo fiduciario para combatir la trata de personas, que se alimenta de los bienes decomisados de los tratantes. Bueno, eso con esta ley desaparece. Ni que hablar de los bosques nativos o el ovino para todo lo que tiene que ver con esa producción. Y así puede ser 39. El Fondo para la Infraestructura Federal. En Mendoza se han iniciado obras con el Fondo de Infraestructura Federal y también de un plumazo lo sacamos. Entonces, la verdad, quiero entender y comprender que esto ha sido una artimaña para que no se sepa, y que no sepan los argentinos qué se está votando. Los senadores lo tienen que saber, entiendo que han leído la ley, quiero tener buena fe en eso, o simplemente, bueno, ya vamos a hablar de las otras cosas que pasaron en el Senado para que esta ley, supuestamente, por lo menos para que tenga dictamen. Buscando en el articulado, ya lo dijeron varios de nuestros colegas, ni una sola ley, ni una sola coma, ni un solo artículo beneficia a las pymes. Acá oí hablar mucho, vieron que los legisladores, y lo vi mucho en diputados, pero acá también, hablan con la izquierda y votan con la derecha. O sea, vos ves los discursos y decís, ¡Apa! Pero si todo esto piensan, si piensan que la microeconomía, si piensan que esto está mal, que la ley previsional, que el RIGI, que las pymes, protejamos a las pymes, y se llenan la boca, porque parece que garpa hablar de las pymes, ¿no? Pero esta ley la destruye. Entonces, hablan con la izquierda y votan absolutamente con la derecha. Y no hay ni una sola coma, todo lo contrario. Para la protección de las pymes, para la protección de los laburantes, pulveriza esta ley, las autonomías y el federalismo, y condena a una total indefensión a el pueblo argentino. Porque el RIGI nos ata de pie y mano para cualquier situación que surja en la posteridad. Y yo pensaba, bueno, todos decían, es una música que volvemos a escuchar, decían otros, esto ya lo vivimos, tenemos senadoras con más experiencia, decían, mi generación ha vivido cuatro. Y yo digo, bueno, ¿cuántas veces he vivido este plan económico? Tengo 40 años, los cumplí hace poquito. Es la tercera vez en 40 años que veo al mismo tipo arruinarle la vida a los argentinos. Es Turzenegger. 40 años y es la tercera vez que veo a este tipo que nos arruina la vida a todos los argentinos. Pero esta vez se perfeccionó. Esta vez se perfeccionó. ¿Por qué digo que se perfeccionó en arruinarle la vida a los argentinos? Y porque no tiene un cargo. Entonces no deja los dedos marcados. Todos sabemos que el DNU lo hizo él, todos sabemos que es el ideólogo. Muchas políticas de facto, pero bueno, no tiene la firma, no deja el gancho. Y la verdad es que es muy triste. Pero creo que todo lo vamos a poder resolver si le contamos la verdad a los argentinos y las argentinas. Quiero decir, para empezar, en lo primero que les anticipé, que es cómo afecta la provincia de Mendoza exclusivamente uno de los títulos, que es el título 7, el título 2 de él, régimen de las grandes inversiones. Porque todos hablamos de RIGI, pero la gente que tiene problemas para llegar de fin de mes, que labura todo el día, RIGI no te dice nada. Bueno, es un régimen de grandes inversiones. ¿Estamos posicionados desde Unión por la Patria en contra de los regímenes de grandes inversiones, como nos quieren imponer del otro lado? No. De hecho, cuando fuimos gobierno hicimos regímenes, incluso regímenes especiales para determinadas empresas que fueron y son muy fructíferos hoy, como el de Chevron. Que muchos de los que ahora votan con las dos manos de este régimen se llenaban la boca hablando de cómo íbamos a cerrar con Chevron y miren ahora, se entregan hasta el riñón. Pero bueno, eso siempre sabemos que con el peronismo no es la misma vara. Hicieron este régimen que lo que hay que explicar es que el régimen de grandes inversiones amplio que destruye la matriz productiva de toda la Argentina, que regala los recursos naturales, que es básicamente lo que nosotros venimos insistiendo con que iba a ser este gobierno. Un tripo de flexibilización tributaria, laboral y ambiental. Este paquete contiene las tres flexibilizaciones para arruinarle la vida a los argentinos. Y eso es lo que hay que decir con todas las letras. Nos vendieron que íbamos a hacer Irlanda, pero nos vienen con un régimen de enclave igual que Angola. Entonces, no pretendan que nosotros votemos algo que nada tiene que ver con lo que merece la República Argentina y con lo que le vendieron a todos los argentinos para que los votaran. Yo creo que para conseguir la libertad, como dice este gobierno, de los argentinos, hay que hacerlo con las fuerzas productivas nacionales. Esas son las fuerzas que nos van a sacar a flote. Volviendo a Mendoza, y quiero decir algo del RIGI también, del régimen de grandes inversiones, porque las dos leyes están todas, o sea, lo que quiero decir es que su núcleo es el RIGI, porque toda la otra legislación tiene que ver con una concatenación, con beneficios para el RIGI. El RIGI, el blanqueo, bienes personales, todo tiene que ver con más beneficios que los del título 7 de la ley de bases. Todo eso va concatenado. Y además en la historia del Jus Roving, que lo vamos a decir en la próxima ley, a los 150.000 personas más ricas del país le bajan los impuestos y a los monotributistas, a los monotributistas sociales y a los laburantes se los suben. Bueno, la verdad que vayan a explicarlo como se dan. Yo creo que esta ley se está votando hoy porque la mayoría de los argentinos no saben la totalidad de lo que se va a votar hoy. Pero bueno, hablando de libertad, de libertad, lo digo de nuevo, y no de libertinaje, como nos quieren imponer, voy a hablar de una industria, de la segunda industria insignia de la provincia de Mendoza. Todos saben que nuestra industria insignia, todos disfrutarán de eso, es la vitivinicultura. La segunda es la metalmecánica. Y por este régimen se va a ver muy, muy, pero muy perjudicada. Y voy a hablar de una historia porque tiene que ver con algo que siempre la libertad avanza quiere, reflota, que es nuestro primer gobernador, el general San Martín. Siempre, o sea, lo recuerdan a medias porque San Martín creía en la igualdad y en la independencia de los poderes extranjeros. Esa parte la obvian. Pero bueno, San Martín, bueno, San Martín fue quien incluyó en sus filas a Fraulis Beltrán. Fraulis Beltrán era mendocino y fue el pionero de la industria metalmecánica argentina y mendocina. Y fue San Martín el que lo incluye en sus filas al ejército libertador, de hecho, el día del trabajador metalúrgico es en honor a Fraulis Beltrán el 7 de septiembre. San Martín lo incluye y ahí lo lleva al plumerillo, entonces hacen los fusibles, hacen las balas de cañón, etcétera, etcétera. Esta industria, y no lo digo yo, lo dice Adimra y lo dice Lagón en la carta que le mandó a Caputo y que estuvieron acá también representados, diciéndole que si el Rigi se aprueba, esto va a tentar, y leo textualmente señor presidente, directamente contra la industria nacional y las pymes en beneficio de las grandes empresas y las importaciones y va a crear peligro en 300.000 puestos de trabajo. Entonces, lo que digo yo, quienes se llenan la boca hablando de pymes, de laburantes, del interior, de que somos los representantes del interior pujante, de que no escucharon a todos los que vinieron a estas largas audiencias que hicimos, en donde absolutamente todos nos pidieron que el Rigi no salga como estaba y que lo acotemos y que lo acotemos y que incluyamos a la industria nacional, porque a mí no me vengan con pavadas. Las reformas que hicieron son maquillaje para lavar las culpas de los que van a votar esta entrega nacional. Así de claro, lo que hicieron es un maquillaje en el Rigi porque no se incluye la industria nacional. Se dice que podrá con realimentación del Ejecutivo. ¿El Ejecutivo de qué? Si mandó esto sin la industria nacional. ¿Confían en ese Ejecutivo que mandó esto sin la industria nacional, sin proveedores nacionales, que en el DNU derogó la ley de proveedores nacionales, la ley de industria nacional? ¿En ese Ejecutivo confían o fingen demencia para lavar las culpas y votar este enjambre? Y quiero decir que no solamente está el peligro en los 300.000 puestos de trabajo que la industria metalmecánica va a perder en forma directa, sino que también va a ser profundamente perjudicial en el ámbito ambiental. Hablé también de flexibilización tributaria que lo vamos a ver en la próxima ley, flexibilización laboral y flexibilización ambiental. Porque el cambio climático, señores y señoras, sí existe, por más que el presidente de la nación diga que no existe. Ya termino. Y en las zonas más áridas de la Argentina y desérticas, como es la provincia de Mendoza, claramente el cuidado del recurso hídrico tiene que ser mucho más responsable que en otras áreas del Estado. Y quiero decirle a los señores senadores que el cambio en el artículo 163 que expusieron sigue siendo igual a basada en las autonomías provinciales. Sigue diciendo el artículo que toda ley provincial anterior o posterior si se sanciona esta ley va a ser nula de nulidad absoluta y los jueces deberán impedir su cumplimiento. Para finalizar, me quedaba mucho más, pero para finalizar quiero decir algo. Quienes se lavan las culpas como vi hace, como escuché hace unos minutos diciendo bueno, ahora que sacan Aerolíneas voto, ahora que sacan el correo voto ahora que me ponen el INTI muchachos el INTI lo van a desarticular y lo están desarticulando porque están destruyendo la industria nacional y no vamos a necesitar INTI porque van a importar todo desde afuera pero lo que lo que le quería decir es que es un engaño acá en el Senado están sacando Aerolíneas RTA Correo le están haciendo modificaciones de maquillaje pero pueden insistir en diputados que salió con Aerolíneas para privatizar ojo ojo al pueblo argentino que no se quede tranquilo con esta pseudo concesión que supuestamente hizo el oficialismo a nosotros no nos engañan están convencidos de que Aerolíneas argentinas se tiene que vender y descuartizar y dejar a los pueblos del interior sin conectividad por último y ahora si termino mire es la última página se lo prometo quiero decir quiero decir señor presidente algo muy grave este Senado tiene experiencias en entregas de hecho acá no sé si lo han visto hay una placa en honor a Lisandro de la Torre ¿por qué? por el Rigi de los años 30 el pacto Roca-Rusimán acá los conservadores no eran tan sofisticados entonces contrataron a un matón para que venga a matar a un senador que estaba denunciando ese pacto se introdujo se interpuso otro senador y mataron a un senador de la nación por denunciar esto después se volvieron más sofisticados y vino la Banelco claramente todos sabemos lo que fue la Banelco más sofisticado y también flexibilización laboral pero quiero decirle algo para que estemos atentos el dictamen para que todos sepan el dictamen que sacó las dos comisiones tenía 21 firmas de esas 21 firmas 10 decían en disidencia cuando se levantó no había firmas vino el nuevo el flamante jefe de gabinete se juntó con tres senadores y salió el dictamen la verdad por favor redondé senadora gracias sé que les molesta usted dijo en su elocución que la política vieja esta es la política nueva la política nueva es encontrar los dictamen de la firma con efectivo con efectivo cumplimiento de favores con tours diplomáticos con rotondas con directores de empresas eso no es la política pero sabe que yo confío mucho en el pueblo argentino señor presidente y pase lo que pase vamos a estar acá defendiendo lo que pensamos porque siempre pensamos lo mismo no cambiamos de un lado para el otro vinimos por la boleta del peronismo y vamos a votar según las convicciones del peronismo espero que muchos que todos podamos decir eso gracias señor presidente gracias